Buena gente de YouTube, estamos grabando nueva serie, vamos a ver con un primer contacto de este juego que se llama Atrio The Dark Wild, es un juego que está en inglés, es un juego que se define como supervivencia con automatización, tenemos que esclavizar animales para volver a encender las luces, no sé qué, algo así, tiene estética cyberpunk, salió el 10 de enero de 2023 en Steam, o sea hace 9 días, y vale aproximadamente 17 euros dólares, aproximadamente, estamos en directo, en la plataforma morada, me pongo en pantalla completa y vamos a probarlo. A ver qué se puede aquí, ¿vale? Vamos a darle a nuevo juego, no juego hasta ahora nada, ¿vale? No juego hasta ahora nada, main game, free play, creative, main game, entiendo yo, es modo historia, tiene un modo historia, ¿vale? Vamos a ver este primer contacto a ver si nos convence como para hacer serie, ¿ok? Ya me diréis qué os parece. ¿Vale? ¿Vale? Va de línea de automatización, hay que esclavizar animales para que trabajen para nosotros, entiendo yo. ¿Están llevando una batería? Es eso con nosotros, ¿no? Empleado número no sé qué, recargándolo, fue el incomplete, iniciando simulación. Ah, estamos conectando a una máquina. Estamos conectando a una máquina, o algo así. Con la estética, estoy en el pan aquí, ¿eso qué es? Training simulator, ¿vale? Conectando, ¿vale? Clic o use Wast to move, o sea, puedo clicar o moverme con el Wast, ¿ok? Welcome training, learn to system before you deploy the surface, ¿vale? ¿Eso qué es? Hit tab to open the crafting menu, ¿vale? Dándole a tabulador tengo, esos son materiales, estos son recursos, automatizaciones, energía y electrónicos, ¿vale? Tengo cuatro modalidades, ¿ok? This is the dispense chest, it's automatically dispense items, ¿vale? Automáticamente se va rayando la barra y va soltando cosas y aquí desaparece. Click on the chest to open its inventory, ¿vale? Tiene 25, ahora tiene 24. Ahí le puedo decir yo el ratio al que quiero que suelte cosas. ¿Ok? Perfecto. Con la rueda del ratón me puedo echar para atrás. Llevo algo en la mano, ¿verdad? Sí, llevo algo en la mano. This is a grab pipe. Con el botón derecho la desmantelo. Place grab pipes using the equip bar button on screen. ¿Vale? ¿Ok? Y ahora aquí. ¿Cómo se rota? A la R no se rota. A la Q, a la Q. Y a la E. A la Q y a la E. ¿Vale? ¿Ok? Try building a long line. ¿Ok? To fast play, click and hold drag. ¿Ok? Try building the really, really long line. Y aquí. ¿Le puedo tomar el me cago? Vale. ¿Ok? Ahora sí. Tiene como errores gráficos. Veo aquí como que vibra. No sé si es a posta. This is the fuel depot. It requires to constant supply or the fuel. Vale. Que es el depósito de combustible. Necesita combustible para funcionar. A más fuel por minuto que tú le des, more light bulbs it will support. Más cosas podrá encender, entiendo yo. ¿Vale? Uy, hay bichos. Try charging the dispendent rate. Vale. O sea que ahora mismo, este a uno por minuto, si lo subo, ¿podrán encender más bombillas? Ahí estamos. Ahí está. ¿Han encendido más bombillas? Correcto. Dice, you need a picker pulse to expand your base. ¿Vale? Y aquí te dice, tutorial progress 95% una vez llegado aquí. The picker pal will harvest bulbs for you. ¿Picker pal es esto? Picker pal. Open, me dice. Puedo abrir el picker pal. O sea, estos son los animales, ¿no? Es como una mano, tío, de la familia Adams, ¿no? ¿Os parece una mano andando así? Parece un poco malo, ¿no? Vale. O sea, esta gente está recolectando los bulbos. O sea, los cuadrados esos salían de aquí. Son realmente bulbos cyberpunk. Y estos bichos los recolectan y los meten aquí, entiendo yo. Picker pal station. Sí, entiendo que sí. Ok. Their pads can be chained together to save space. Ok. Este tiene dos encima. Este tiene tres. Y ahora este tío tiene tres. ¿Y qué hace? Viene para acá y hace... Lo suelta ahí. Uno. Dos. Y tres. Uy, se han chocado, se han chocado, se han chocado. O sea, que tienen body block. Y ahora se va a cagar ahí los tres. Uno. Lo está cagando, ¿veis? Dos. Y tres. Ok. ¿Vale? Your mission. Bring power to the station on the surface. Project human. Esto es como una cosa que está flotando, como una... Mira, me meto debajo. Ah, ¿puedo darle espacio para rodar? When you're ready to leave heat mission. Tutorial progress, 100%. Bring power to the station on the surface. ¿Vale? Uno, dos, tres. Ok. Start mission. Start your mission. Will the end your training simulator. Sí. No sé. Tampoco ha sido tan complicado. Me he explicado un poco... Pero no creo que el juego sea solamente eso, ¿no? Pisco traduciendo el inglés. Estamos salvados. Y cintiaco. ¡Vete a cagar! Buenas, Mari. Lo que vi de las automotaciones me hicieron recordar a shappeth.io. También juegazo. ¿Vale? Dispatching Exploitation. Asign a task. ¡Uh! ¿Eso qué es? Bienvenido a la superficie. Tu misión. Bring power to all four stations. Dar energía a las cuatro estaciones. Start by repairing the station 3. Vale. Headquarters. Empieza reparando la estación 3. ¿Ok? Estación 3. ¿Dónde está? Ni idea. No tengo nada encima. No tengo bombillas. No tengo nada aquí. ¿Tengo yo que recolectar algo? O sea, si me meto en la oscuridad me atacan. Sí, sí, sí. Me están quitando vida. Vale. Puedo coger flores. Puedo coger esto. O sea, esto es un poco como el juego este de... ¿Cómo se llama el juego de Clay Entertainment, tío? El de antes que hicieran o sea, no incluye. Don Starve. El Don Starve también había oscuridad alrededor. ¿Os acordáis de aquello? ¿Esta roca qué es? ¿Blood Rock? Vale. Supongo que esto me sirve para hacer primeros materiales, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Grab Rock? Voy a coger los materiales que tengo aquí al inicio. Ahora se supone que la idea de tabulador y puedo construir cosas, ¿no? Ah, no tengo nada para construir. Extracte frontal. Craft Rock. Estas son las cosas que tengo, los materiales. Crafting, no tengo nada. No tengo nada. Ah, vale. Espérate, espérate. Espérate. Aquí hay una flor de estas. Uf. He visto que se pone todo en blanco y negro. A veces los ojos como a mirarme, ¿veis? ¡Uf! Me han pecado un bocado. Mira, me han quitado la mitad de vida. A la izquierda. Estaba bien para probar, pero... ¿Cógela? No puedo coger. Cuidado. Cuidado, vale. Vale, y ahora lo puedo echar aquí, ¿no? Lo echo para acá. Y da combustible. ¿Vale? Ok. You must keep a constant supply of fuel coming in or the lights will go out. Harkwaters. Ok. Vale, necesito tener un constante suministro de energía o las luces apagarán. Vale. Necesito un bulbo aquí para upgradear esto. Ok. ¿Esto qué es? Esto es el mapa. ¿Dónde tengo más bulbitos? Aquí abajo había más. Eso es. Vale. Eh, quieto, 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 quieto. Vale, parece que los bulbitos son importantes. Esto se gasta. Le he metido uno, pero ya no está haciendo nada más. O sea, le he metido uno y no pone que se esté gastando. ¿O es esto? Pone cero. Uno por minuto, pero... La luz se está yendo. Yo no noto que se vaya. Bueno. Vamos. Aquí me dice que si gasto uno, lo subo de nivel esto. No sé para qué sirve. Repair, uno de tres. Ok. Emergency mode. Modo de emergencia. Me ha clavado un picho. Añadiendo recetas. ¡Coño! Nuevas recetas. Blood Ore. Ok. Heart Box Upgrade. Heart Box es la caja corazón. O es un nombre de una parte del cuerpo en inglés, como caja torácica o algo así. Heart Box. No, no. Download New Task. Vale. Craft Blood Ore. Vale. Y ahora tengo que meter una Blood Ore. Ok. Ok. Tengo Blood Ore. Tengo Blood Ore, creo. Tengo Blood... Ah, no. Tengo Blood Rock. Tengo que craftear uno, que necesito una Blood Ore. New Item Blood Ore. Ok. Si le doy a Tab, lo salto. Vale. Vale. Ya lo tengo. Ahora vengo aquí y le digo Upgrade. Vale. Momento fácil. Momento fácil. Momento fácil. Ah, la vida se me ha recuperado, gente. O sea, que recupero con el tiempo. Vale. Descargar recetas. Otra vez, pinchaco. ¡Hala! ¿Esto qué es, tío? Matrix. Sí, sí, un poco Matrix, eh. ¿Te curó la vida cuando te la deshaces? ¿Ah, sí? Vale. Nuevas recetas. Light Bulb. Vale. Ya voy a tener bombillas. Quartz Ore. O sea, mineral de cuarzo. Y cristal. ¿Ok? Y dos nuevas tareas. Genial. ¿Ok? Craft a Place... Craft and Place a Light Bulb. ¿Ok? Oh, está lloviendo. Qué bonito. Vale. Necesito una bombilla. Quartz Ore. Vale. Y tengo una automación en Light Bulb. Para el Light Bulb necesito Blood Ore y Glass. Para el Glass necesito Quartz Ore y Electric Petal. O sea, tengo esto. No lo puedo hacer por falta Quartz Ore. El Quartz Ore porque necesito Cuarzo. Vale. ¿El Cuarzo dónde está? El Cuarzo es esto. Entiendo que llega un momento en el que estos te lo pueden recolectar los bichillos, ¿verdad? Voy a pillar varios, ¿eh? Vale. Y esto... Voy a pillar alguno más porque si esto es energía. De momento la luz... Parece ser que la luz básica no se pira nunca, ¿eh? No he vuelto a añadir ninguna... Ninguno de estos más de luz y parece ser que no hay ningún problema. Ah, bueno. Ahora se ha acabado. Mirad, ahora se ha acabado. Tarda mucho en irse. Porque tiene como un consumo residual. Quiero ver qué pasa cuando se va toda la luz. Por aprender un poco los conceptos estos. Voy a esperar a ver qué pasa cuando se va toda la luz. Yo mientras voy a hacer... Quiero saber... Si yo quiero hacer esto... Ah, no. Pero no me hace automáticamente el Blue Dores. Tengo que hacerlo yo a mano, ¿no? Vale. Debo hacer un Blue Dores. Tengo que hacer un cristal. El cristal necesito un cuarzo. ¡Ey! Nuevo ítem. Mineral de cuarzo. ¿Vale? Y hago un cristal. ¿Vale? Genial. Este juego es otra muestra más. De que unos gráficos sencillos no significan malos gráficos. Que la gente muchas veces se flipa. No, es que los gráficos son malos. Cuidado que unos gráficos sencillos, pero bien hechos, artísticamente bien hechos, son exactamente igual de buenos. Vale. Y tenemos que poner una bombilla o dos. ¿Cuántas eran? Un bulbo de luz, ¿eh? Bombilla. A ver. Craft dos. Vale. Tengo que craftear dos y no puedo porque necesito otro de los otros. Uno de estos. Y otro de Glass. Para que necesito Quartz Ores. O sea, no los fabrica en cadena. Como no es como un factorio que tú fabricas una cosa y él te fabrica todas las cosas intermedia hasta que llegue a eso. Ok. Ahora fabrico esto. Y ahora sí. Esto. No me deja. Ahora ya está haciendo. Ok. Vale. Ya lo tengo. Place the light bulbs. Me dice que vaya para acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiere que vaya para acá? Vale. Hay muchas cosas por el mapa, ¿eh? Vale. ¿Qué quiere? ¿Que ponga ahí la bombilla? ¿Es lo que me está diciendo? Es que no sé lo que me está diciendo. Ah, mira. Ah, vale. Que tiene. Ah, vale. Ok. Ok. Vale. La siguiente que la ponga. Qué guapo. Ok. Net package available. Underground. Open. Happy Employer Support Package. Como paquete de ayuda para empleado feliz. Delivered en 10 segundos. Contiene dos picker pal. Not leaving the area will cancel your order. ¿En 10 segundos? ¿Esto qué es? Que no me vaya del sitio. Vale. No me voy del sitio. ¿Por qué me vaya del sitio? Me lo ha puesto como muy raro esto. ¿Esto qué es? Un picker pal. Ok. Estos son los bichos, ¿no? New Package Available. Ah, pero esto es porque ahora sí que le tengo que añadir... Ahora sí que le tengo que añadir... Eh... Zumito esto. No, no, no me está consumiendo nada, tío. O sea, quiero decir... Me está trabajando de gratis, ¿eh? No entiendo por qué, ¿eh? Supongo que porque estoy una especie de tutorial y me está trabajando de gratis. Pero no debería, ¿verdad? New Employer Support Package. Dos picker pal, dos smart help pal en 15 segundos. Vale. O sea, como que te... Te dice que no te vayas. Entiendo que porque te pueden atacar. ¿Veis? Aquí viene un bicho. O sea, o sea, que para recibir este tipo de cosas te ponen a prueba. ¿Vale? Ok. ¿Esto qué es? Scrap Mines. Vale. Vale, ahora con estos bichos... Bueno, tengo que fabricar más luz, ¿no? Porque los bichos no pueden trabajar tampoco en la oscuridad, entiendo yo. Tengo que hacer más bombillas. ¿Puedo hacer todo lo que pueda? ¿Se puede...? ¿Cuánto puedo hacer? Todo lo que pueda. ¿Cuarto puedo hacer dos más? Lo que pasa es que... Esta gente tendrá que sembrar esto, entiendo yo. Voy a poner bombillita por aquí. Ah, no, y más por aquí. Uf, tío. ¿Y no puedo sembrar aquí un campo de mierda de estos? ¿Yo? Tírate por el agujero. ¿Qué agujero? ¿Qué dices? Ah, ¿por el que se abre ahí? No creo que pueda, siquiera. Esto, por cierto, lo puedo coger. Eso sí. Pero es para quitarlo ya, ¿no? Sí, es para quitarlo. Vale. Y esto es un cofre de almacenamiento. O sea, tú le pones cosas y te las vas soltando una por minuto, lo que sea. Y esto me dice que con las bombillas que tiene enchufadas consume dos por minuto. Dice que tiene dos bombillas enchufadas, pero no sé si consume dos por minuto, sinceramente. Esto debería estar consumiendo, pero yo creo que estoy en modo tutorial o algo así y se lo están saltando. Me falta cristal. Para el cristal necesito... Ah, necesito pétalos Handel Klander. Ahí está. Se pone siempre en el lado para coger el pétalo y eso puede ser un problemilla. A ver, ¿el árbol lo puedo quitar? No. Al menos no todavía. Vale, no tengo. A ver, vamos a poner otra bombillita por aquí. No me deja porque me falta cristal. Aplícame un par. Ya me la he hecho. Sí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vale. Ve donde el pincho de la cabeza. ¿Qué pincho? ¿Qué dices? Ah, ¿aquí? ¿Esto qué dice? Ah, porque tengo que meter un piquet pal. Ok. ¡Hostia! Error. Ya la he liado. One fix error. Boost power. ¡Hostia, espera, 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 espera! Que no entiendo por qué me pone error. ¡Eh, sugi, sugi, sugi! ¡Indiaco, cabrón! ¿Me ha matado? ¿Por qué? Dice, ven para recibir una mejora. Y te mete el pincho y te hace explotar la cabeza. Toma por culo. Begin. Outre of all watermelons. ¿Esto qué es, tío? What is the square root? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 143? No sé cuánto. Esto. Compositorial capacity. Excede company standards. Unit flagged for determination. La unidad será flagelada por terminación. Don't forget your corporate package is the way on the Ricklin Center. ¡Pum! Ha tomado por culo. Siguiente. ¿Cuál es la raíz cuadrada de tal? I don't know of three and half watermelons. Tres and días y media. Tres and días y media. Watermelon sure are the light. Los watermelons están que te cagas. Una, analizando las capacidades de supervivencia. Nuestros científicos más top han desarrollado una batería que te deja vivir por 14 minutos. Wapping no sé lo que es, 14 minutos. How will you spend your limited time? ¿Cómo vivirás tus últimos tiempos o tu tiempo limitado? Cantando canciones con mis amigos, intentando encontrar un reemplazo de batería, restaurando todas las estaciones en 14 minutos. Vamos a poner eso. Correcto. Si tú puedes soñarlo, tú puedes hacerlo. Esto, me encanta la explotación de las personas. Tú estás perdido, dice... Tú estás perdido en mitad de la noche y oyes criaturas que se aproximan. ¿Qué harás? ¿Hacer nada y comer? O sea, no hacer nada y comer. Break the tension with a joke. Romper la tensión con una broma. O correr. No hacer nada y comer. No sé. Correcto. Llenar el estómago, el espacio en el estómago de las criaturas, de dar la oportunidad a los empleados para triunfar. Ok. Estimate el live spam o Android 3 minutos. El tiempo estimado de tu vida 3 minutos. Ok. Final diagnóstica, más 5.000. ¿Cuál es la extremidad más menos... ¿Cómo se dice, tío? La que menos necesita, no sé. Brazos, cabeza, pierna. Mi cuerpo es sagrado. Voy a poner cabeza. Nosotros también lo creemos. Siguiente. Estás listo para ser puesto en el terreno. A veces no me sale la palabra traducida en el castellano, tío. Deployment. Deploy. Cuando te llevan a un sitio. Ay, Dios. Marcada, marcada. Flagelet, no he flagelado. Aunque me gusta más flagelado, si te digo la verdad. ¿Esto qué es? Ah, que voy al mismo sitio donde has matado al de antes. Promoted employee. Desmantelar. Promocionar al empleado. Desmantelar. Oh, shit. Vale, coger todo. Welcome to new employee. Interactuar. Ay, no, otra vez no. ¿Esto qué es, tío? Ay, ehm... Commercing, hairbox, friendship pack... Ay, va. Sí, sí, término. Aceptado. Great, one question. ¿Qué ha pasado aquí? Un empleado ha recibido una promoción. ¿Puedo ser promocionado yo? El número de number one company value y sacrificar. Are you ready for a sign of the employer, tal? Que sí. Este tío, pone mucho texto, eh. La madre que los parió. Continue to repair the grave, tal, tal, tal. Ah, ok. Son easy, tal, tal. Eh, the station underground, supply pots, contain picker pals. Go retrieve them. Los picker pals, ¿qué son? Eh... It was in your mandatory training. Ok. Ok. Venga. Que sí. Que sí. Dios. Dame la puta misión, tío. Se están pasando, ¿eh? Dolor Recipes. Otra vez. ¿Sabía que me está recordando esto? Os acordáis del Per Aspera. A ver quién se acuerda del juego Per Aspera. Un juego que estaba chulísimo. Que iba de que tú eres una IA en un satélite alrededor de Marte. Tenías que cambiar Marte, te reformas Marte, ¿no? Van nuevas recetas, ok. Otra vez. Pero el juego se estropeaba, era chulísimo, pero el juego se estropeaba por la cantidad de interacciones que te paraban el juego en el modo historia. La cantidad de acciones que te paraban el juego en el modo historia. Era insufrible. Llegaba un momento en el que ya decías, tío, por favor, dejas de sacar texto. Quiero puto jugar, loco. Vale, tengo que meter 50 bulbetes de esto, ¿vale? Hubo, ok. Es que te cambiaste porque tenías que volver a matar a todo el mundo. Eso es, Mari. Eso es, correcto. El modo historia de ese juego era horrible. Vale, esto está ahora funcionando... No, tío, está la luz encendida. Que no, no entiendo. Tengo que craft picker pal station. Vale, picker pal station, ¿cuál es? Wires. Picker pal station, ¿es esto? Necesito un picker pal y un expense chest. Necesito wires. Venga. Ahora sí. Ok. No, espérate, espérate, espérate. Yo quiero hacer un picker pal. Coño. Lo tengo que poner... Lo tengo que poner... O sea, esto, ahora los bichos... Ah, mira, tiene como... Como un cuadro detrás, que entiendo que es donde ellos van a coger, ¿no? Pero, ¿cómo puedo hacer para que lo metan aquí? No sé si lo tengo bien, pero bueno, voy a ponerlo aquí, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora tengo que... Vale, y ahora hay un bicho ahí. ¿El bicho lo matan o no? A mí... A mí... Ah, ¿el bicho no lo matan? Se está pirando. ¿Pero por qué se pira? ¡No te vayas! ¡Joder! No sé por qué se ha ido. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Aquí muchas cosas, ¿eh? A ver qué me gustaría a mí conectar. Ahí, uf, ahí hay algo, ahí hay algo. Ahí hay algo. 3 por 2, dice. 3 por 2, ¿qué significa? Ah, bueno, ha vuelto. Está recolectando otra vez. Ok, ok, ok. Ahora entiendo que ponemos caminito, ¿verdad? El caminito es GrabPipe, ¿no? Necesito GrabOre. Venga, tío. Necesito más GrabOre de este, que es este. Para hacer caminito, ¿ok? Veremos a ver si esto de pararte con un montón de textos y hacernos ser graciosos y no sé qué no sé cuánto, ¿es una dinámica del principio o es una dinámica que está por todo el juego y que termina un poco diciendo, tío, voy a jugar una partida yo libre y déjame tranquilo. Ah, mira, se ha apagado, se ha apagado la bombilla de aquí, se ha apagado la bombilla de aquí porque he encendido otra ahí. Y solamente puede mantener a dos con el nivel de, de cositas que le entran. Vale. Entonces, ahora yo hago así. Y creo GrabPipes. Ok. Venga. ¿Me está creando uno? No, lo estoy poniendo en cola. Voy a coger mi entrada de esto, también para quitar lo del medio. La pistolita puede ir un poquito más rápido. Voy a quitar esto. O sea, siempre voy construyendo sobre lo que ya hay, ¿no? Entiendo yo. A ver. Vale, tengo cinco, tengo cinco caminitos estos. Tiene que acabar aquí. Me falta uno. Me falta uno. Ah, me falta ore. Cabrón. Allí hay uno. No puedo rodar ahora, no sé por qué, ¿eh? Me han quitado como la barra de esta mine, no puedo rodar. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Si le doy al... Bueno, espérate. Ahora me dice que tengo cinco más, ¿por qué? ¿Se hace de cinco o cinco? O sea, cada vez que le doy aquí me hace cinco. Ahora pone cuatro. Cuatro es lo que tengo. No, yo creo que ahí me está indicando lo que tengo. No, ahí me está indicando lo que tengo. Vale. Hazme todo lo que puedas de esto para que se vayan haciendo. Vale. Ya ha entrado aquí esto. Esto le debo poner que lo entregue más... Vale, está entregando uno por minuto. Ok. Tiene cinco dentro. Uno por minuto. Yo creo que ahora sí que se enciende aquel. Sí, ahora sí que se enciende aquel. La pregunta es, ¿cuánto dura el fuel de aquí? A ver, haz fuel por minuto. Bueno, puedo decir que lo entregue más rápido. ¿No? A ver. Ahora va a soltar otro. Ahí está. Y, ¡pum! Sube. Y ahora puedo iluminar... Con este ratio puedo iluminar siete, ¿no? Es lo que me está diciendo. Voy a pillar esto. El objetivo se me ha ido, ¿eh? No veo el objetivo del esto. Tengo que volver aquí... Espérate, voy a coger también unos de estos. Eso es. A ver. ¿Esto qué es? Esto no es nada. ¿Y esto? Ah, tengo que meter 50... ¡Wala! Espérate, espérate. Espérate. Vamos a ver unos cuantos de estos. Pues no sé cuántos voy a necesitar. A ver. Necesito hacer... Para hacer otro de estos, necesito hacer... Tengo... Para hacer dos más. Picker PAL tengo dos, ¿vale? Dos más. Entonces necesito dos cables más. Para hacer los cables necesito... Wires. Uno y dos. Ya se me ha acabado el scrap. Ya se me ha acabado el scrap. O sea, que no puedo hacer mucho más. ¿Qué pasa? Ah, que está cogiendo una cosa así. Ahora, con los cables que tengo me falta... Ah, me falta scrap metal. Y el scrap metal no lo... El scrap... Ah, el scrap metal estaba aquí. Vale, 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 vale. Tengo que hacer una bombilla. All right, all right, all right. Tengo que hacer una bombillita. Vale, ponla por aquí. Porque aquí hay scrap metal. Broken gate. Aquí hay cositas de metal, gente. El metal, ya sabéis. Pongo otro robot. Creo que no puedo poner otro robot. Cada uno tiene su propia estación, ¿vale? Creo que es así. No puedo... No tengo un espacio para poner robots. Creo. Ahora, ahora, ahora. ¿Veis? Esto de aquí. Esto de aquí. Tiene pinta de que Broken Wall... Tiene pinta de que saco scrap y cosas. ¿Veis? Ahora sí. Tengo que ir creando bombillas. Vale, no parece muy complicado. De momento no parece muy complicado. Tengo que esto al final se convertirá en un cachondeo de base, pero bueno. El objetivo es poner más de esto, ¿vale? Más picker pal, pero ahora mismo tenemos problemillas para llegar a eso. Vale, puedo crear ahora uno de estos. Y ahora ya puedo crear uno de estos. Está creando. Vale, lo tengo en el tres. Lo voy a poner, por ejemplo, aquí. Y... Se pone automático, ¿lo veis? Y ahora... Uf, espérate, me faltaría... Ahí estamos. Y ahora hazme uno de estos. Veis, me acaban de hacer cinco más. Sí que se hacen de 5,5. Sí que se hacen de 5,5. Vale. Cuidado porque aquí... Ahí ya pica. Ahí ya pica. Tengo que crear más bombillitas. Vale, crear más bombillitas... Este ya lo tengo. Cuarzo... No se me voy a crear nada. Vale. Tengo para hacer dos bombillas más. Vale, dos bombillas más. Ahora, en principio, entre estas dos, entiendo yo que... ¿No? Irán pillando más. Voy a crear otra bombilla para acá. Voy a ir acercándome aquí. La bombillita era glass. Lo tenemos. Otra bombillita. Ahora puedo alimentar siete, ¿no? Me ha dicho antes. Sí, siete. All right. Pues, una bombillita más que vaya por... Uf, por aquí o por ahí. Ahí veo algo rico, ¿eh? No sé lo que es eso, pero... Ahí, ahí, ahí. Ahí hay muros. A ver, al final tiene que ir uno para allá y otro para acá. Así que, yo qué sé. Vamos para acá primero. Vale. Dice que puedo alimentar 13. Joder. Esto dice dispenser broken. Vale. Lo puedo quitar, ¿no? Vale, genial. Dismantle, dismantle. Broken light post. Nos lo cargamos también. Genial. Genial. Desmantleas también. Todas las partes para mí. Vale. A ver, con todo esto que tengo. Quiero crear más recolectores. Entonces, voy a crear un camino de recolectores aquí y otro aquí a este lado. Para que vayan recolectándome por detrás. Porque veo aquí mucha tela. Me parece que solamente tengo uno más, ¿eh? No es que me pueda poner muy torero yo con esto, ¿eh? Ya, ¿eh? Picker pal. Uno más. Uno más y se acabó, ¿eh? Aunque hay muchas flores aquí. En verdad podríamos crear otro más. A ver. Podríamos crear otro más aquí. Y habría un montón para recoger. No lo veo mal, ¿eh? Porque lo voy a poner aquí. A ver. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Es que hay un montón de flores y no las están cogiendo todas, tío. De hecho, esta flor no las están cogiendo. Ah, pero me da toque. Me da toque. ¿Qué hago? ¿Me pongo así que coja de todos lados? Ah, bueno, así que coja de todos lados. Soy un rebelde, gente. Vale. Ahora vamos a poner bombilla por la izquierda. Tengo que coger 50 bulbos. Y aquí tengo dos. O sea, tengo que acumular tantos bulbos que al final se me haga bola aquí. ¡Ey! Espérate, que aquí a la derecha tengo cosas. No las he cogido. Open. Take all. No hay nada que coger. Dismantle. Dismantle, dismantle. El broken chest este lo voy a coger también. A un tío, uno de las mochilas, dice Indiaco. ¿El qué es lo de las mochilas? O sea, te agarro, mira. ¿De las mochilas qué es? Small health pack, está para curarme. Scrap chest. ¿Qué es lo de las mochilas, Indiaco? Ah, bueno, pero esto es un cofre normal. Scrap chest. Es un cofre normal, ¿no? Voy a poner el cofre ahí. Y con estas tres, con estos tres puedo conseguir suficiente porque... Ah, bueno, lo mismo puedo pedir otra recompensa. Espérate, espérate. Vamos a intentarlo, ¿vale? 30 segundos. Dos piques el pal, ¿vale? Vale, pero si aparece alguien, ¿qué hago? No puedo rodar, ¿eh? Ahora ahí viene uno. ¿Viene un bicho por ahí? ¿Viene otro por arriba? ¿Viene otro por... ¿Me han quitado vida? No. ¿Viene otro por aquí? Me he intentado acercar para hacer la 13-14. Se me acerque por detrás. Pero, tío, no puedo rodar. Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Uf, a punto, tío. No puedo rodar, tío. ¿Por qué no puedo rodar? Take all, take all. Recupero vida solo, ¿no? ¿O no? Estoy recuperando vida solo, creo. Sí, estoy recuperando vida solo. He puesto el ratón para ver si subía el nivel de vida con respeto al ratón y está subiendo. Muy despacito, pero está subiendo. El agujero que te da mochila, sí, sí. Vale, tengo dos piques palmas. Mientras que se escucha el corazón en la tienda de fondo. Vamos a poner esto, me faltan más pétalos. Podré coger uno más sin que me maten. Esto no sé lo que es. Item finder offline. A ver, haz un wire, un dispense chest, un picker pal. Lo curioso es que esto no necesita energía, el picker pal este de los huevos. A ver, vamos a poner otro así, por ejemplo. Tendría que haber puesto uno más para delante, pero bueno. A ver, espérate. Dice que puedo poner 13 bombillitas. Vale, ¿a dónde más puedo poner una bombillita? Voy a poner por la izquierda. Lo de esto no me queda claro. O sea, me han quitado lo de la estamina de rodar. Se supone que rodar era antes a la barra espaciadora, pero ahora no me deja rodar. Entonces, cuando viene un bicho a matarme, ¿qué hago? Tengo que resistir simplemente. Y alejarme de la explosión, pero me va a dar siempre. Porque no parece que sea una opción. Y aquí veo un teléfono o un postelu. No, un postelu. ¿Y esto qué es? Ore Harvester Dismantle. Ok. No sé si extenderme por aquí. Bueno. El hecho de que ellos puedan estar de noche ahí me tranquilizan bastante. Voy a ver. ¿Esto qué es? Your non-recargable battery is low. Make sure you die in a spot where your replacement can harvest yourselfly. Thank you for your sacrifice. ¡Hostia, tú! O sea que mi batería está baja. ¿Dónde está mi batería? Cook Time 5. ¿Cómo? No, no, no. ¿Dónde está mi batería? Ah, 2%. Vale, ya lo veo. ¡Hostia, tú! ¡Qué fuerte! O sea que tengo que morir en un sitio donde mi reemplazo pueda venir. O sea que... ¡Fua, qué fuerte! ¡Hostia, puta truco! Lo cojo. ¡Pum! Y desmantelo a este que encima me da alguna cosita extra. ¡Dios mío, tío! ¿Y dónde pone? ¿Cuánto dura la batería? ¿Cuántos minutos ha durado? No lo sé, ¿verdad? Eh, pon lámpara detrás de la terminal rompecerebros. ¿Esto? Sí. A ver, espérate, que es que tengo que hacer más lámpara, tío. Que tengo que hacer cristal. Necesito cuarzo. ¿Puedo hacerme los cuantos de estos? No. Necesito cuarzo. Aquí han puesto un montón de cuarzo. Deberíamos una bombilla aquí para sacar más cuarzo. Si consuméis todos los globe bulb en energía no tendrás que completar, no tendrás para completar la upgrade. No deberías usar un cofre, dice Frank. Sí, está claro. Está claro. Lo que estamos haciendo es no sacando todo lo que puede guardar aquí. ¿Veis que se va a estar guardando más de lo que puede sacar? Saca uno, o sea, no, saca cinco por minuto o algo así, creo que es. Cinco por minuto. Y lo va metiendo aquí. Pero realmente no estamos consumiendo tanto. Se están metiendo más, ¿veis? Se están metiendo más. Dieciocho, diecinueve, ¿veis? Lo tengo que gastar a la vez que lo tengo que ahorrar. Es como muy complicado. Es como una balanza que, bueno. Bueno, muy complicado. No es tan complicado. Es como entrega cincuenta tuercas. Pero necesito tuercas para construir, para fabricar las cincuenta tuercas. Bueno, pues tú verás. Tienes que entregar cincuenta tuercas. Tienes que fabricar tantas que al final ahorres, de alguna manera. Mecánica vista ya mil veces, ¿no? Necesito cristal. Necesito pétalos. Los pétalos, bueno. Claro, tienes que elegir hacia dónde vas a expandir la bombilla. Aunque la puedo quitar, supongo. Sí, la puedo quitar. Hacia dónde vas a expandir la bombilla porque necesitas expandirte. Necesito donde... A ver aquí. Donde puedes coger más materiales. Si no, estás jodido. Ahora mismo no creo que tengamos problemas, pero... Me he fabricado un par de bombillas. Y este mapa que sale aquí no me queda ni muy claro lo que es. Dice, you are here. Ah, y le tengo que dar energía a la estación 3. El objetivo de esto era dar energía a la estación 3. Dice, project human se llama el proyecto. Project human. Lo que pasa es que no sé por qué el juego se llama Atrio. No sé cuál es la cosa de Atrio. Vale, voy a hacer uno para aquí atrás. Y voy a hacer otro para aquí, yo creo. Por aquí, en esta dirección. Voy a ascender una línea para acá. Para aquí en algún momento. Vamos a ir por aquí, a ver qué pasa. A ver. Uf, eso me mola. Eso me mola. Ahí. Esto no sé lo que es. Esto no sé lo que es. Vale, voy a desmantelar esto. Tengo que poner la bombilla. Ahí. Sí, tío. Oh, vale. La bombilla también se usa para conectar cosas, gente. Sube, 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 sube. Item finder. ¿Cómo? ¿Cómo item finder? Select item. Oh. Por ejemplo, yo quiero encontrar... Pickerpal. Scan. ¿Te dice por dónde hay? Ahora mismo te dice... No hay. Por ejemplo, vamos a cambiar a... Esto, por ejemplo. Lo más fácil que pueda ser. ¿Cómo que no hay? Weapon set. Ah, sí. Vale, la ha pillado. Claro, sí, sí. Hay por ahí. Me dice dónde está el más cercano. Claro, lo tengo yo dentro. Ah, también te dice lo que hay dentro de edificios. Vale. Me está marcando dentro de esto. Dentro de esto. Claro. Qué guapo. Y aquí me dice la dirección de las estaciones. Genial. ¿Y esto qué es? Reserve Module of Line. A ver, vamos a ponerlo al otro aquí, ¿no? Ya que estamos, ¿no? Hostia, hostia. Nos quedamos sin energía, ¿eh, gente? Déjame moverme, déjame moverme. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? 7, 11, 7, 7, 7, 11. No sé qué significa esto. Tengo que subirlo un poco. 5 por minuto. A ver qué pasa. Significa que se está gastando, ¿no? A ver, mientras que se gasta no pasa nada. Open. ¡Uh! Project Research. Ah, eso es para investigar, gente. Research Torch. 7 segundos. ¿Vale? Una recargable Torch. ¿Vale? Vamos a escanearlo. Qué guapo. Y me da recetas. Recargable Torch. Instale Android. You Torch. Vuelto material activado. You can enter in the dark. ¿Ok? Y esto no lo puedo coger. No lo puedo poner. Increase your pack size to 20 slots. To 35. O sea, se desbloquean cuando... Incre... ¡Oh! Mini deer. Un ciervo chiquitín. ¿Puedo cogerlo como mascota? Le estoy dando click y no me hace caso. No me hace caso. Le estoy haciendo click y no me hace caso, ¿eh? O sea, que debe ser que no puedo todavía. O sea, cuando amplío el... Esto. El backpack o algo así. No. Dice backpack. ¿O qué dice? ¿Cuál es la palabra que usa? Pack size. Your pack size. Your pack. ¿Pero pack se refiere a manada o algo así? No creo, ¿no? ¿A qué se refiere con el pack size, tío? No lo entiendo. Player research requirement. Upgrade chip. Ah, que son módulos. Ah, que tengo que desbloquear módulos de ciencia o algo así. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo va esto? Vale, ahora que le he subido el potencial... Ahora está metiendo más. Ok. Yul dice... ¿Hasta ahora qué te parece? De momento me está gustando. Mientras no me coma el coco con mogollón de texto e historia, a mí me gusta. A mí me está gustando, la verdad. Es que yo llevo un poco regular eso de... Te voy a parar la diversión para que te pongas a leer mogollón de texto en inglés porque verás lo graciosos que somos. Y yo, a ver. A ver. Lo mismo si tu madre piensa que eres muy gracioso o muy graciosa. Pero lo mismo yo no tengo por qué pensar lo mismo. Sí, sí, pero ya verás que bien que eres de eso todo. Bueno, una broma de vez en cuando pues también. Pero vimos, el juego no es de humor, no es de cachondeo. O sea, en el Monkey Island hazme todas las bromas que quieras porque voy a eso. En un juego que yo espero, automatización, factoría, supervivencia, no sé qué, me pones... Te me pones a pararme la diversión para hacerme bromas. Hazme las in-game, tío. Hazme las in-game, no pasa nada. Hazme las in-game. Como lo de explotar la cabeza. Bueno, sí, ve. Está bien, está bien. Me gusta. Dice... A mí los textos con lore chistosos me copan. Ya, yo, por eso digo que eso va un poco en gusto, ¿no? Yo soy una persona que no, no. Texto, lore, uf, no. Me encanta que se hayan currado eso, me encanta que se hayan currado, me flipa. Pero siempre he dicho que el texto, metido así a cholón, en plan, toma, lee. Veinticinco minutos de leer. Yo siempre he dicho que es un recurso de guionista perezoso. De que no saben... Eh, espérate, se está parando esto. Se ha parado esto, ¿eh? ¿Esto tiene un límite? Ah, que esto tiene un límite de veinticinco, vale. Vale, vale, vale. Que eso tiene un límite de veinticinco. Vale, pues ya tenemos veinticinco. Short. Acabo de meterlo ahí. No. Perdón, short. Pues ya casi lo tenemos, ¿eh? Ya casi lo tenemos, ¿eh? De hecho, ya casi... Ya lo tendríamos si quisiéramos, pero voy a esperar a que ahorren un poquito más. Entonces, es eso. Yo cuando veo que me están empezando a comer el coco con... Espérate. Esto tengo para hacer unos pocos, ¿no? Cuando veo que me están empezando a comer el coco con... ¿Eh? Con mogollón de texto y tal, y digo... Mira que había formas originales de meter chistes y de meter texto y de meter... O sea, no texto, sino meter historia, meter lore. Me lo tienes que meter... Siempre es el mismo truco, ¿no? O un papel enorme que léetelo. O una animación de una persona hablando ahí 10.000 horas comiéndote el coco el que te para el juego. O una cinta de audio que te va a empezar a narrar. No me importa siempre cuando no me pare la diversión, ¿vale? Creo que puedes seguir investigando. Puedo seguir investigando. ¿A qué te refieres? No me deja, tío. ¡Ah, no! Increase your pack size in 20 slots. Esto es el nombre de la investigación. No es el que necesito eso. Pero no me deja, porque patata. Clip top grade. No, pero necesito aumentar esto de nivel. No sé por qué no me deja. Supongo que está limitado por la... No sé. A ver. ¡Ey! ¿Habéis visto eso? Ahora tengo la... Lo que acabo de investigar es esto. La bombilla recargable. Pero no sé dónde está el tiempo de la bombilla. Ah, vale. Es el circulito que tengo en la base. Mirad. Y se recarga, ¿no? Si salgo... ¡Rup! Se recarga. ¡Oh, qué guapo, tío! ¡No, no! ¿Por qué viene un bicho? ¡No, no, 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 no! Vale. Esa es la forma de esquivarlo. ¿Podés mantelar eso? No sé. Harvest. Grab rock pack. Vale. Pues puedo usarlo mientras que se me gasta la bombilla. Genial. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Esto es desmantelar también. Cuidado que se me va a apagar la bombilla. Pero se recarga enseguida, ¿eh? No pasa nada. Hostia, me lo doy pino, ¿no? ¿Esto qué es? Basic wall. Dismantel. Station 2. Pero esto es para hacer un muro. Broken wall. Esto me da trocitos de cositas. Genial. Esto está muy bien, ¿eh? Esto que acabo de la antorcha básica, esto está muy bien. ¿Vale? Se recarga otra vez. Perfecto, tío. Pero no me consume cubos ni nada, ¿no? A ver, tengo 20, 25 y 20. A ver si me consume algún cubo. No, tío, no consume cubos. O sea, que está... Yo pensaba que consumía lo mismo algún cubo, ¿eh? El muñeco, pisco. Investiga el muñeco. ¿Qué dice el muñeco, tío? ¿Que haga esto? ¿Sí? El otro. Y, diálogo, déjame jugar, carajo. A ver. Ey, ¿ya no puedo llevar más? ¿Upgrade? Vale. Nuevas recetas. Otra vez el pinchito. Te falta la anterior, dice Chishu. ¿La investigación? Scrap chest. Este ya lo tenía yo. Tenía uno. Hay otro diálogo, tío. Hit, escape o skip the entire story. ¡Hola! ¿Qué hacemos? ¿Leemos esto? Política de seguros, no sé qué. Entiendo que esto es una broma. Entiendo que esto es una broma, no para que te lo lean. Aceptado. Lo bueno es que me lo puedo saltar. O sea, le doy a skip y me lo salto. A tomar por culo. O sea, esto es así. En los juegos antiguos de la mascarada de vampiro, te hinchabas a leer. Parecía más una novela que un juego, dice Demartiano. Hay tantos juegos que lo hacen, para mi gusto, mal. Porque tienes una nueva tecnología, que son los videojuegos, ¿vale? Y no hace falta convertir el videojuego en una novela. O sea, si necesitas poner millones de páginas de texto, para eso ya tengo una novela, créame una novela. O sea, tienes un videojuego delante, sé creativo. Sé lo suficientemente creativo para usar el medio que te estoy dando. No me lo conviertas en un e-book. Lo estás convirtiendo en un Kindle de Amazon para leer. Una pantalla digital con texto. No quiero. No hablo específicamente de este juego, eh. Hablo de los juegos que lo hacen. Ah, no, necesito construir una factoría. Una factoría. Scrap chest. ¿Es esto? Vale. Entiendo que tengo que intentar sobrevivir otra vez. Pero me van a rematar, ¿no? ¿Cómo lo hago para que no me maten? Tendré que ponerme el health pack... ¿Esto qué es? ¿Qué tengo aquí? ¿En el 6? Ore Harvester. ¿What? ¿Ore Harvester? ¿Puedo harvestear? Ah, no, no. Espera, espera, espera. No lo he entendido bien. ¿Cómo funciona esto? ¿Coño? Pick-up. Hostia, que esto pica mucho más rápido que yo. Hola, qué guapo. Vale, 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 vale. Me ha molado, me ha molado. Voy a hacer más bombillas, ¿no? Más bombillas. Para hacer bombillas necesito... Bueno, quarts ore. Hostia, esto pica mucho más rápido que yo, eh. Eh, cinta. Sí, deberíamos hacer una cinta. La pregunta es, si pongo un cofre aquí, ¿me lo meten en el cofre? Esto no se puede rotar, ¿no? No. Sí. ¡Pum! ¡Uh! Buah, qué bueno. Dice, Recher the torch. Search the factory in the dark. Ah, busca la factoría en la oscuridad. No sabemos dónde está. Allí. Vale. Y ahora tengo que desmantelarla y todo el rollo. ¡Ay, Dios! No, 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 no. Oh, shit. Vale. Ha hecho daño al muro, eh. Ah, vale. Puedo... Puedo engañarla con los muros. Ok. Vale, espérate que se me va a acabar la luz. Es que soy tontísimo. A ver. ¿Puedo desmantelarla antes de que se me vaya la luz? Corre, corre, corre. Desmantelar. Desmantelar. No, eso no me da tiempo. Vale, ya tengo la factoría. Se me acaba la luz, se me acaba la luz, se me acaba la luz. Uf. Paco, casi. Vale, la puedo meter. Vale, descargar recetas. Me estoy acordando de los buenos libros de Oblivion y Skyrim, que biblioteca tenían. Sí, sí. Vale. Ore Harvester y el Factory. Perfecto. Star Dialogo. Que sí. Tío, que sí. Lo siento. Para que le guste el lore me parece genial, eh. Pongo una cinta y un cofre, dice. Vale, no hace falta, porque lo he visto cofre. Vale, tengo que meter... Ay, Dios, 99 Quartz Ore. Pero, ¿puede ser Quartz Ore o puede ser...? Sí, tiene que ser Quartz Ore, no Quartz. Quartz Ore. Claro, pero... Factoría, lo fabrique por mí, ¿no? Entiendo que es lo que me van a enseñar, ¿verdad? Porque ahora tengo la receta de la factoría, claro. Y necesito... Blood Ore. Vale, genial. Ok, 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 lo tengo, lo tengo. Y ahora... Vale. Esto es la salida. Ok, ok. Si lo pongo así... Entiendo que va a entrar. Ah, no, no, pero espérate, que lo he puesto donde no tocaba, cojones, que soy imbécil. Tengo que poner un Ore Harvester, un Ore Harvester en estas cosas de aquí. Estas cosas de aquí. Entonces, vamos a ver. Vamos a poner... Vamos a poner esto así. 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 Eso se puede poner así. Está alineado. Creo que sí. Y ahora, el Ore Harvester que tengo aquí me lo llevo para allá, ¿vale? Porque paso. Quita de allá. Coño. A ver... No, no me deja. Por tanto, esto no puede pillar de una roca normal, parece ser. No me deja. Esto no puede pillar ahí. Vale. Esto no puede pillar ahí. Ok. Claro, hay que meterle una roca de estas. Ok. No me deja, ¿por qué? Porque estoy petado. No hay una forma de hacerlo todo. Shift, clic izquierdo. No. Control, clic izquierdo. Clic derecho. Clic derecho. Alt, clic izquierdo. Porque se escucha música de... Ah, por la batería, la batería. Se nos va, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va. O sea, cuando empiezas la batería te queda un 3%, ¿eh? Estás muertísimo, ¿eh? Cuando empiezas la batería más te vale no estar lejos de tu base. Wow. Ahí está. Cogemos esto. Cogemos todo. Pillamos a Paco. Vale. Me habéis dicho que hay una investigación más que no he visto, ¿verdad? Esta ya la tengo. Ah, porque esto es una investigación. Drive roll away from your enemies or friends. Ah, vale. Esto es una investigación, tío. Que tiene un icono de mi personaje. Yo pensaba que es que esto estaba detrás de mi personaje. Esto estaba yo, detrás de mi personaje. Ay, soy tontísimo. 30 segundos. Vale. Y no lo puedo coger porque está el inventory full. Por favor. Y esto ya se ha atascado, ¿eh? Se está haciendo la investigación, ¿vale? Esto estamos a tope, ¿no? Sí. Vale. Y cuando entro aquí, no puedo cambiar la receta, ¿eh? O sea, esto es lo que es. Ah, sí, sí, que puedo cambiarla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha investigado? Resist complete. Vale. ¿Ya puedo rodar? No, no me deja. Tengo que ir aquí y cogerla. Doge ability installing the Android, ¿ok? Vale. Y aumentar la capacidad o increase stack in your inventory. ¿Vale? La capacidad... Track item for crafting. Eh, me gusta más la capacidad de momento. A ver. Vale. Esto está ya mucho mejor, sinceramente. Está ya mucho mejor. Vale. ¿Me puedo sacar cosas del inventario? Por puto favor. Por putísimo favor. O sea... Vamos a crear un par de cables. A ver si me quito cosas del inventario. Eh... El dispenser chest es lo que va al lado del chest, ¿no? O sea, el dispenser chest no puede... Funciona, entiendo, al revés. No lo hemos probado eso bien. Vale. Ahora ya tengo hueco. Ahora ya tengo hueco. Listo. Menos mal. Y el cofre este me gustaría cogerlo también, pero está... Pecadillo, la verdad. Mete esto aquí, por favor. Déjalo ahí dentro. A ver. Se está... Se está inventando eso. Ok. Vale, ahora voy a intentar... Ahora que tengo la habilidad de rodar, voy a intentar hacer esto, ¿vale? Dos picker pal, dos smash health park. Ok. 45 segundos. ¡Hostia! Era bien un nuevo bicho, no me jodas, tío. Vale. Vale. Increíble. Buenísimo. Demasiado bueno para ti. Hostia, más. A punto, ¿eh? ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Cuántos segundos quedan? 9, 8, 7, 6, 5, 4... 1, 0, listo. Oh, vale. Oh, shit. Vale, dos picker pal, aguanto. Ok. Oh, shit. Ay, ya está cerquilla, ¿eh? Vale, necesito cristal ahora. Y luego hago bulbos. Bulvos de luz, ¿eh? Me gustaría ver qué hay por aquí. Tendremos que encontrar roca roja de esas. No sé dónde puede haber. Hostia, ¿eso qué es? Dismantle. Vale, ahí hay una interrogación. Mira. A esto le puedo decir que me busque Blue Rock, tío. ¿Verdad? Mucho más fácil. Que soy imbécil. ¿Vale? Me dice para allá. Ah, pero me dice la pequeña, tío. Yo quiero la grande, loco. Buah. Qué puto, tío. Vale. Aquí hay otro. Eso sí era una roca de las gordas. Esto sí. Esto sí. Vale, aquí hay varias. Aquí hay varias. Ok. Ok. Pues vamos a intentar llevar eso para allá. A ver. Primero, un bulbo. Mira, hay un cervatillo aquí metiéndose, tío. A ver, primero, un bulbo. El bulbo. Ya sabéis que yo le llamo light bulb. Ah, la bombilla. Vale, son. Un bulbo. Buenísimo. Ahí. A ver qué hay por ahí. Bueno, por aquí. Vale. Ahí estamos. A ver, ¿esto qué es? Basic gate. Vale, esto es para hacer puertas alrededor de mi base, ¿no? Esto es para desmantelar. Ok. Más trocitos de cosas. Ahora vamos a recargar. Eso es. Espérate, una flor. No tengo hueco. Sí, tengo hueco. Research complete. Vámonos. He comido blood petal, ¿eh? Vale, tengo más hueco ahora. Vale. 20 slots. Vamos a que aumente el stack. Son 400... Son 400 segundos, pero me da exactamente igual. 400 segundos buenísimos. ¿Cómo no te hace otro? A ver. Vale, tengo más huecos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, doce, dieciocho y nueve, veinte. All right. A ver, ¿cómo pongo yo esto aquí? Sácame todo lo sacable. Vale. Y ahora yo quiero hacer esto. Necesito grab ore de este a tope. Y quiero... No, no, espera, espera, espera. He puesto a hacer una fábrica. Oh, quieto, 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 quieto. Y quiero que me lo metas a tope. Esto entiendo que tiene también una entrada por detrás, ¿verdad? O sea que... No, ok. Este es el cuatro. ¿Está entrando? Vale, sí está entrando. A ver... ¿Ya no puedo hacer más? Bueno, necesito tres todo el rato. Y hace cinco. ¿Esto puede pasar por aquí? No, ¿verdad? A ver, esto tenía que terminar aquí. Y ya está. Ya necesito más de esto que está aquí. Y lo podríamos picar con la propia picadora, pero bueno. Voy en ajelón. Lo que necesitaba era Quartz. No, necesitaba esto, ¿no? O era Quartz. Ahora miramos. Lo mismo era Quartz, yo me estoy liando. Sí, es verdad. Necesitaba 99 Quartz. Tienes razón, tío. No sé por qué me he liado yo ahí. Parad, parad. Vale, quito, quito. Desmantela, desmantela, desmantela. Pilla, 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 pilla. Pilla, pilla, pilla. Desmantela, desmantela. Todo esto me lo quedo yo, evidentemente. Vale, pues el Quartz lo tengo asquí. Voy a ver con la luz si veo algo más. No. Tengo esta cajita. Que está muy bien. Está muy rica. A ver. Vamos a ponerlo esto aquí. Ponerlo aquí. Que venga directo. Desde aquí. Esta caja la vamos a enganchar. Y cogemos todo lo que hay dentro. Aquí le decimos que cambie la receta y ponga Quartz Ore. Porque tenemos que hacer Quartz Ore. Y ahora tenemos que hacer con esto. Voy a dar la vuelta. Y este va a salir aquí. Este va a salir aquí. Y este va a salir aquí. Entonces, ahora, con esto, le doy la vuelta y hago así. Plap, plap. No veo bien. Pero quiero pensar... No hay ninguna forma de dar la vuelta a la cámara, ¿verdad? O sea... No sé si... Claro, no sé qué está pasando. Esto es una putada. Juego isométrico. Porque yo no sé qué está pasando aquí detrás. Voy a tener que quitar esto porque no veo bien. Aquí. A ver. Esta cinta la voy a quitar. Entonces, yo esta... Vuelta así. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Habrá alguna forma de dar la vuelta a la cámara? Vale. Veo... Una cosa que estoy viendo es que no funciona la luz. O sea, si no está dentro de una zona de luz, no le llega la energía. Ojo, cuidado con eso. Es importante. Entonces, a ver, necesito que no me falte el cristal. Me está fallando. Necesito pétalos de Adobe Power. Vamos allá. Vale. Créame un cristal y luego créame una bombillita. No me deja hasta que no crea el cristal. Ahora ya. Venga, bombillita. Buena, Pocopiu. Me encanta el arte gráfico de este juego, dice Pocopiu. Sí, sí, la verdad que está chulísimo. Está muy chulo. Me lo ha recomendado Jules. La verdad es que yo lo vi en Steam y no me llamó nada. Estos juegos que dije, no, me interesa. Porque parecía supervivencia y no sé qué. Mundo abierto, supervivencia. Y decía, mundo abierto, tío. Pero me dijo Jules, no, no, que tiene factoría también, tal. Y dije, vale, vamos a ver de qué tal. Y entonces la parte factoría es la que me está molando, la verdad. Y el arte artístico me parece también muy chache, muy chache. ¿Veis? Ahora sí que está funcionando. Pero esto va como muy lento, ¿no? Ah, no, porque... Vale, espérate. Está así porque... Porque patata. Porque hay que ponerle un cofre aquí. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí está entrando esto, queda a gustito. Ahora sí está entrando, queda a gustito. Vale. Y tiene que hacer 99. ¿Dará las piedras estas para hacer tanto? ¿Qué no me dice cuánto tiene la piedra esta? ¿Son infinitas? Pues lo mismo son infinitas, ¿eh? ¿Puedo saber cuánto tiene? Ahí, he quitado un orejaro este por darle con el clic derecho. Soy subnormal. Aunque no haría falta tantos, ahora que me estoy dando cuenta. No haría falta tantos, ¿eh? Estoy viendo que van sobrados. Voy a quitarle uno. Porque, por ejemplo, puedo hacer... ¿Puedo ponerlo aquí? ¿Vale? Puedo hacer un cofrecico, ¿vale? Un cofrecico simple. ¿Dónde está el cofrecico simple? Este. Necesito un gravore, otra vez. ¿A este no le llega la luz? Sí. No, 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 no. Ah, necesito gravore, de grava. O sea, de aquellos. Píllalo. Es por tener recursos en varios sitios y que vaya tirando esto un poquito más rápido. Ah, no, esto es gravrock, no gravore. Entonces no me queda claro. ¿De dónde sale el gravore? Ah, claro. Se hace el gravrock. Sí, sí. Está todo bien. Está todo bien. Todo estupendo. A ver. Yo voy cinta y me he convencido y dice, Sandro, sí. Vamos a poner otro cofrecito. Si no me enseñes cada vez que hago un... Ok. ¿Se está haciendo? Ya está. Lo tengo en el 5, lo doy aquí. Eso es. Y que vaya tirándome estas cositas. Podríamos poner otra factoría y que lo vaya convirtiendo eso en gravore. Porque el gravore es lo que se usa tanto para esto como para todo. Creo que el gravore... Bueno, mira. Esto usa... El ore harvester usa gravrock. Usa la mezcla de las dos, curiosamente. Vale, ya no puedo hacer más. Estámelo todo. Research pack. ¿Esto qué es un research pack? La investigación, por cierto, cómo va. Está a puntito. Está a puntito. Y ahí había una cosa que no me he llegado a investigar. Vamos a ver esto de aquí. A ver si me da tiempo a llegar. Voy a rodar. Dismantle. No sabemos lo que es. Tengo espacio, ¿no? Una flor. ¿Y esto no sé lo que es? Hemos desmantelado algo que no sé lo que es. ¿Hay más flores aquí? No, pero estas no son para coger. ¡Ey! Research complete. Vamos allá. ¿Vale? Backpack. Stack size increase entre 35. O sea, ahora los stack pueden ser hasta 35, lo cual mucho mejor. Vale, este es track item for crafting. Le puedes poner un track. No sé qué significa track item for crafting. O sea, te puedes poner una lista de cosas para trackear o algo así. O no sé qué va. Vamos a ver. Vale. Aquí tengo unos pokecos. Lo voy a coger de momento. Mira, aquí tendría que poner otro bulbo hasta aquí. Voy a poner otra factoría que me convierta. La factoría se hace con Blue Oreja, ¿no? O sea, otra factoría que me convierta. La cosa es que esto no puede sacar nada, ¿verdad? O sea, vale. Para sacar de este cofre... Bueno, espérate. Sí, lo voy a dejar aquí. Voy a dejar aquí. Voy a quitar de este cofre. Voy a poner este cofre aquí. Y este, lo que voy a decir es que me haga grab ore. Ah, mira. Y tal como lo pone ahí, lo absorbe dentro, gente. Qué guapo. Voy a meter todos los que tengo aquí para que vaya haciendo más. Y ya este me va sacando grab ore, que me está estupendo. Voy a hacer algunas cintas más. Para tener unas poquillas. Esto que es foreign scrap. Pero no sé para qué sirve esto. Y el blood petal tampoco sé para qué sirve. A ver, necesito 99. ¿Cómo está la cosa aquí? Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Upgrade. Vámonos. Double out recipes. Ahora me voy a poner otra vez más textos, supongo. Añadiendo recetas. Vale. Voy a añadir tres nuevas. Grab ingots. Salingote de... No sé si es graba o qué. No sé lo que es. Graba no es esto, tío. Sprint board. O sea, como un muelle, ¿no? Una plataforma con muelle. Y un foreign text, tecnología extranjera 1. Foreign y extranjera, ¿verdad? Vale. Start dialogue. Esto del diálogo es lo único así un poquillo más que a mí me... ¿Ves? Un montón de información, tal, no sé cuánto. Y tal. Yo le doy a escape porque lo puedes saltar. Yo agradezco cada metido que te lo pueda saltar. Voy a descargar nuevas tareas. Vale. Encontrar estación 1. ¿Vale? Tengo que encontrar estación 3 chip. Estación... O sea, encontrar estación 1, no. Estación 3. Estación 3 me lo pone aquí, que está... Hacia la derecha y para abajo. Pero lo mismo está lejísimo. O sea, lo mismo tengo que hacer un montón de bombillas. La pregunta es... ¿Podríamos hacer una fábrica para que me hiciera bombillas? Porque una fábrica de bombillas es lo mismo una tontería, ¿no? Esto es para mover ítems a largas distancias. Qué guapo. Vale. Necesito cristales. Para el cristal necesito pétalos. Para los pétalos sí que parece que... Que no los puedo recolectar, ¿no? Con los bichos estos. ¿Le puedo poner que recolecten otra cosa? Yo supongo que sí, ¿no? Ah, vale. Le puedo poner que recolecten lo que yo quiera. Ok. Ok. Vale. Vale. ¡Ey! Te avisa con el 2%, ¿eh? Me acabo de dar cuenta que te avisa con el 2%. Me dos cabrones, ¿eh? Uf. Te avisa con el 2%, ¿eh? Cuando se escucha esta música es... A donde quedes, quedaste. O sea, a donde quedes, te quedan como 10 segundos de vida. Y sale tu siguiente reemplazo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Uf, qué cabrón cuando pasa eso. Vale. Recógelo. Recoléctalo. Recoletamos a nuestro compi y seguimos. A ver, vamos a poner bulbos, por favor. Creo que voy a tener que aumentar ya el número de bombillas, ¿eh? Porque no sé por qué me está sonando a mí que... ¿Cuántas tengo? Tengo 10, me lo dice aquí. Tengo 10 y puedo llegar a tener 13. O sea, puedo subir 3 más con el combustible que estoy usando. Pero sabemos que podemos subir el combustible. Necesitaría más pétalos electrizantes. ¿Van a ser dos bombillitas más? Dos bombillitas más. Ahora. Vale. Vamos a poner una bombillita más por aquí. y... Otras por aquí. Aquí tenemos un buen campo de... de este tipo de historias, ¿eh? ¡Oh, no! ¡No, no, no! Joder. Eh, empleado promocionado. Hay uno aquí echando... criando malvas. Eso es una fábrica, ¿verdad? Eso es una fábrica. Sí. ¿Esto qué es? Una bombillita. Un... De esto. Perfecto. Eh, tenemos varias cositas por ahí, ¿eh? Vale. Ahora... Puedo poner... Otro aquí. Esto... Sí. Mata las... Mira, por ahí. ¡Ey! Hay un bichillo ahí. Vale, ya no tengo energía para tanto. Tengo que subir la energía. Tengo 14. Vamos a subírsela. Buenas monobetas, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? A ver. No. Aquí no se subía. Subía aquí. Vamos a ponerle uno más. Seis por minuto. Vamos a ver eso... Cuánta capacidad me da. Vamos a esperar a que entren dos o tres. A ver si sube. No parece que haya cambiado mucho. Sigue poniendo uno más que trece. Vale. Research complete. Vamos a ver si sube. Pone seis por minuto, pero no... Vamos a ver. Investigación completada. Item trackable. Right click on the item. In crafting menu to track it ingredients. Ok. Vale. O sea que puedo hacer un enlistado de cosas que quiero hacer. Vale. El resto lo tengo bloqueado. El resto lo tengo bloqueado. Este no me deja. Increase stack. Inventory. No me deja. Por algún motivo no me deja. Supone que tengo que aumentar esto a nivel 2. ¿Puede ser? Porque me pone un candado con un 2. Así que entiendo que de momento nada, ¿no? A ver. La investigación es bastante larga. Tiene su aquel, ¿eh? Tiene su aquel. Y no son recetas. Porque las recetas van ahí. Así que me gustaría saber qué son todas esas upgrade. No las quiero ver para no tampoco spoiler. Es demasiado. Vale. La de 6 por minuto no me aumenta absolutamente nada. Voy a aumentarlo a 8 por minuto. 8 por minuto. A ver. Vamos a esperar que vaya un poquito más salidoso esto. 7 por minuto. Voy a ir poniendo otra bombilla más. Hago otra. A ver. No sé para dónde ir. Algo por aquí es interesante. En principio tengo que llegar a... Espérate. ¿Esto qué es? Otra vez las... Estas hander power. Vale. Ya puedo tener 20. Ya me la salió. Vale. Este picker pal... No sé si lo puedo domesticar o algo. Esto lo puedo enganchar. Entiendo que... Ah, si engancho esto me llevo esto para allá. Vale. Ah, este tío está desmantelando aquí... Vale. Está cogiendo cositas. Ok. Eh, pues no sé llevármelo y que me haga bulbos. Sí. Lo voy a llevar. Lo voy a llevar. A ver. ¿Hay algo más por aquí que me pueda llevar? No, no, no. Vale. Déjame, déjame, déjame. Vale. Me ha llevado... Me ha llevado el bulbo, eh. Desmantelamos esto. Eso es. Voy a llevar también este bulbo. Y voy a ir... Para acá. Porque estoy buscando la... Zona 1 esa. Electrical box. Vamos a ver qué hay aquí. Bueno, vamos a ver qué piezas da. Supongo que piezas normales. Sí. Aquí más ore harvester y eso. Estoy dando sin luz. Cuidado. Cuidado. Eso es. Cuidado. Seguimos. Vale. Pick up, pick up, pick up. Uh, me he quedado sin hueco. Me he quedado sin hueco. Vale. Tengo que hacer más cristal. No tengo que hacer más cristal porque no tengo pétalos. Necesito a alguien recogiendo pétalos. Vale. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo bien. A ver. Recógeme tus pétalos, Paco. Recógeme tus pétalos, mujer. Voy a poner aquí. Te voy a poner a recoger pétalos de estos. Vale. Y te voy a poner un cofre. Necesito grab ore. Hazme uno más. Ahí estamos. Hazme un cofre. Y... Ahí vas a tener... Ahí vas a tener los pétalos. Vale. Con los pétalos ya. Este se pone a recoger pétalos y fuera. ¿Vale? Y catapún chimpú. A ver. Puedo hacer más bulbos. No porque me falta cristal. Y no me tengo cristal porque me faltan pétalos. Voy a coger yo unos cuantos pétalos. No sé por qué se haya tomado por culo. A ver. Poco los pétalos. Me he cogido un par. Eso es. El cristal. Se han hecho. Ah, porque está el inventario lleno. Ehh... 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 A ver. Vamos a poner... Por ejemplo... A ver. Tengo uno de esto y otro de esto. Me faltaría uno de roca... De esta roja. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo. Que teníamos antes, ¿vale? Ponlo ahí. Y vamos a poner esto ahí. En principio debe funcionar. A ver. Lo tendrá que tirar ahí. Eso es. Y ahora a este le digo que me haga esto. Y lo tendrá que coger y hacerlo. Genial. Y si le pongo un cofre... Un grab ore otra vez. No tengo. Sí tengo. Lo está haciendo. Eso es. Ahora hago un cofre. Lo está haciendo. Hecho. Lo pongo aquí. Y ya está. Que vayan metiendo ahí dentro esto, ¿vale? Y ya está. Pues lo tenemos ahí. Vale. Vamos a poner... Ah, bueno. No podemos investigar nada. Bueno, lo de la receta. Si le doy clic derecho, me sale aquí arriba lo que necesito. ¿Vale? Está chachi. Está chachi, la verdad. Vale. Hago un par de cristales. Y cuando hago la bombilla, ¿desaparece de ahí la bombilla? Porque eso sería más interesante de saber. Ahora hago una bombilla. ¿Va a desaparecer de ahí arriba? A ver. No, no ha desaparecido. O sea, en la receta la tienes que quitar luego. Tengo que clic derecho y la quito. Vale. No sé si seguir para acá. Vale, ahí veo... Ahí, ahí va a estar eso. Veo bichos aquí. ¿Esto qué es? Beehive Collect. Una de estos de... Oh. Las abejitas cogen flores, tío. Qué guapo. Vale, 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 vale. Ahora nos ocupamos de eso. Vale. A ver. ¿Puedo coger las abejitas? Eh... Eh... ¡Ah! ¡Ah! ¡Usted, casi me matan las abejas, loco! ¡Hula! La madera y lo... Por Dios. Click to activate the respawn point offline. Online. Ah, no. Pero esto no es entonces. He activado el punto de respawn. Y un montón de gente muerta, eh. Mira, bombillas. ¡Oh! Este es el sitio donde tengo que venir. Este es el sitio donde tengo que venir. ¿Vale? ¡Hostia! ¿Qué es esto? Punk monkey. ¡Hola! ¿Qué? Sí, punk monk. No, monkey no, monk. You have done well in your mission, Little Android. Lo has hecho bien en tu misión, pequeño androide. I can help you find the other station. Te puedo ayudar a encontrar las otras estaciones. Pero primero, necesito un favor. Por supuesto. Dice, no quieres saber lo que estás aceptando. No, gracias. Confío ciegamente en todo el mundo. Que así sea, ven a visitarme cuando vuelvas. Cuando... Return from when... ¿Volver de dónde? Otra vez, tío. Qué pesado, tío. ¿Te van a estar matando aquí cada dos por tres nada más que para putearte o qué, tío? Otra vez. Ah, te ha hackeado, ¿no? Punkmonkey.exe ¿En todos ponen el mismo 31-30? Todos son el mismo 31-30. ¿Todos son yo o algo así? No lo sé. Capítulo 1. A new lease on life. Y como... 31-30, 31-31. 31-30, 31... Dice, venga a verme cuando vuelvas. Vale, pues ya he vuelto. Paco, he vuelto. Joder, macho. No, 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 pero... Coge, desmantela, desmantela. Eso es, desmantela. Vale. Y ahora hablo con él. Hola, Paco, vengo a hablar contigo. Dice, lo has hecho bien en tu misión, pequeño androide. Te puedo ayudar. Necesito un favor, otro favor. Qué divertido. Tu memoria persiste. We've been given... Nosotros hemos tenido una oportunidad real de completar la misión, pequeño androide. Pero tú... Otra vez me va a matar, tío. Tú eres ahora recargable. ¿Tú puedes craftear baterías usando Moorrom in the dark? ¿Me ha matado un bicho? Mientras estás hablando con... ¿Es posible que me haya matado un bicho? Tío, no he entendido nada. ¿Me ha matado él o me ha matado un bicho? ¿Se ha bugeado? Creo que se ha bugeado, tío. Creo que se ha bugeado, tío. Creo que me ha matado un bicho mientras hablaba con él. No take the station ship to the back to the headboard and remember. Don't give up even your headboard try to stop. Vale. I was programmed to never give up. Live. Vale, ok. Me ha matado. Me ha matado. Craft. Juice. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Mi batería era recargable. ¿Pero me ha matado un bicho o no me ha matado un bicho? Mira, ¿ves? Se ha bugeado, tío. Así que aquí esto ha encendido. ¿Ves lo que os quería decir? Ha venido un bicho y me ha matado, seguramente. Voy a coger esto primero. ¿Se ha ido la luz? ¿Qué está pasando con la luz, tío? Vale. Aquí hay batería, batería. Aquí está el chip. ¿Qué pasa otra vez, tío? Tío, ¿pero qué pasa con la puta luz? 2% No. No. No sé cómo se ve el zumo de batería, tío. Bueno, da igual. Me muero por el camino. ¡Ah! No sé cómo me muero tan rápido. Demasiado pronto, ¿no? Ah, vale. Ahora tengo una barra nueva de batería abajo a la izquierda, gente. No sé si lo veis. Ahora tengo una barra de batería abajo a la izquierda. Eso es. Eso es. A ver. Voy a ver qué ha pasado aquí. ¿Por qué no está entrando aquí bien de historias? ¿Por qué no está entrando bien de historias aquí? Lo voy a poner a 10 por minuto. ¿Vale? Porque yo qué sé. No sé si hay alguna movida con esto. Vale. Ya puedo subir de nivel esto, ¿no? No, porque necesito el chip. Tengo consistores y tengo mierdas que no necesito para absolutamente nada. A ver. Aquí puedo meter... Buah, esto está apetado también. La madre que te parió. Aquí ya tengo un hueco. Voy a necesitar poner un cofre en casa, ¿eh? Oye, pero no está tan lejos, ¿eh? Vale. Lo tengo. Ya puedo subir de nivel. Recarga con setas azules. Pero no sé cómo. O sea, ¿me ha dado una receta para recargar o algo así? No, ¿verdad? O sea, no sé si es que la seta me la tengo que poner aquí. ¿No? No sé cómo se recarga. ¿Click derecho? No, la tiro al suelo, tío, con clic derecho. No sé cómo se hace. ¿Hay algún botón que se ha recargado o algo así? Entiendo yo que tendré que hacer jugo con las setas. Tendré que fabricar algo. ¿No? Pues yo lo he entendido mal, vamos. A ver, ¿hay un botón que sea Quick Equip? Drop. Esto es Quick Equip. ¿Vale? Por lo tanto, nada. Vale, vamos a hacer esto, va. Upgrading. Vale. Descargando recetas. Estoy hasta las narices que me pinchan la nuca. Vale, baterías. Pasta electrolita, pasta electrolita, quarsingot, lingote de cuarzo. ¿Ok? Otra vez el diálogo. Que te vayas a cagar. Uf, qué pesado. Venga, que sí, que te calles. Es posible, en el texto te decía que recargabas con las setas de las zonas oscuras. Eh, ¿sí? ¿Vale? Nueva actualización. Electrolite, pasta. Ok, está. Ok. Esto se hace con... Lingote de cuarzo. Vale, cada vez la receta se va complicando más precisamente para que vayas haciendo un poco las cositas, ¿no? Receta de cuarzo, pétalos y grafingot. Ok. Vale, los lingotes se hacen aquí. Grafingot se hace con tres graf ore. Pero la pregunta es, ¿la fábrica tiene suficiente para hacer esa receta? Sí, la fábrica puede hacer esa receta. Alright. Alright. Vale, pues tenemos que hacer... Tenemos que hacer 99 de esto. Ya esto se va a poner súper chido, ¿eh? Porque tenemos que hacer... Esto. Lo voy a apuntar ahí, ¿vale? Y de paso hay que hacer... Ah, no puedo poner... Vale. Bueno, voy a apuntar esa receta y ya está, ¿vale? Se hace con estos dos. Y con pétalos, que lo tengo casualmente... Casualmente ahí atrás, ¿ok? Entonces necesito poner una nueva fábrica. Bueno, necesito poner dos nuevas fábricas, ¿no? Porque una para este, otra para este. Y otra, la última, que te haga los... La pastita chachi. Entonces... Vamos a rotar este, ¿vale? Vamos a convertir este en... La parte mega guay de que hace la pasta. Esa. Pero vamos a poner para arriba. Para que quede más ordenadito. Esto entiendo yo que pueden... Si le doy la vuelta a aquella, puede quedar bien. Saldrá de una a la otra. Pero me gustaría poner un cofre en medio por el hecho de... Pero el problema es que el cofre no puede salir. Para eso tienes que poner un cofre de estos. Que es un cofre dispensador. No es lo mismo. No se puede sacar... A ver, mate. Si yo quito esto... Esto no puede sacar de un cofre, ¿verdad? Porque estaría buenísimo que pudiera sacar de un cofre. Pero veo que no. O sea, no tengo forma de sacar de un cofre. El cofre es el último recurso. No tengo forma de... De momento, al menos. Y esto no lo he comprobado como funciona. Entiendo que en algún momento vendrá un cofre del que sí puedo sacar... No lo sé. Con dispensador. Con... Sí, pero ¿cómo dispensas todo un cofre? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo creo un dispensador. No hay problema, ¿vale? Creo un dispensador. Y creo un cofre. Y creo un cofre. Si tuviera grab ore, crearía un cofre. Vale. Bastante durillo esto, eh. A ver. Creo esto, ¿vale? No tengo más. A ver. A ver. Vale. Entonces. La pregunta es. ¿Esto suelta algo aquí? Si yo pongo, por ejemplo... Yo qué sé. ¿Ves? No lo suelta, tío. No lo suelta. Tienes que poner algo que lo meta. ¿Me entiendes? En el dispensador... El dispensador ya es un cofre, sí. Pero es un cofre muy pequeño, tío. De 25. Es un cofre de 25. Es una pedazo de mierda, ¿sabes? Pero bueno, sí. Entiendo que es lo que hay ahora mismo, ¿vale? Entiendo que es lo que hay y ya está. ¿Esto se puede parar de alguna manera? No, no. Lo tengo que parar yo. Vale. Bueno. Para tú. No puedo poner nada. Pues que te den. A ver. Ponlo para arriba. Hazme esto. Esto no lo puedo coger todo. Porque está la cosa cortita. Tengo que poner uno de estos. Como intermediario. ¿Ves? He metido 25, tío. Ya lo puedo meter en masas. Es muy loco esto. A ver, voy a hacer una cosa. Voy a... Voy a poner este cofre aquí porque... Ay, Dios. Me equivoco de botón. Ahí. No, he metido lo que no tocaba. He metido lo que no tocaba. Pero, ¿cuánto hay aquí, tío? Pero, tío. O sea, ¿cuánto he soltado ahí en el suelo? Qué puta locura. Algunos cuantos lingotes. Inventor is full. Ay, Dios mío. A ver. Ahora voy a hacer otra fábrica. Esta fábrica va a hacer los lingotes. Lo voy a hacer girado para que... No, porque aquí me cabe otra fábrica. Creo que sí, que me cabe justo una fábrica. Y esta me va a hacer lingotes. ¿Vale? Ahora bien. Por favor, dispensa a todos los que puedas. A todo el ritmo que puedas. Eso es. Y ahora... Esto... Pare usted. Pare usted, lógicamente. Y usted va a hacer... No, claro. Aquí tendría que poner un dispensador. También. Madre mía. Un dispensador también. Aquí, tío. A ver. Un fucking dispensador. No me gusta esto. Inventor is full. Abre un cofre. Abre un cofre. Ahora, el cofre este mete... Por ejemplo, toda esta mierda. Vale. Mete... Ordena a los bolsos. No. Vale, ya no sale más. A ver, hazme uno de estos. ¿Tengo otra factoría? Tengo otra factoría. Ahora, esto va para acá. Esto lo ponemos al máximo. Y aquí ponemos otra girada para allá. Y aquí este va a hacer lingotes de huarzo. ¿Vale? Ya está. Y... ¿Puedo coger los lingotes que hay aquí? Creo que no. Los lingotes que están en el suelo, se caen al suelo. Si no para la fábrica, no para de salir material. Ya, pero la fábrica el problema no se puede parar. La tengo que quitar. ¿Vale? Entonces, una vez hecho esto, ahora hacemos así. Y le decimos... A ver... Tú vas a hacer... Esto. Necesito también meterle el pétalo electrónico de la muerte. ¿Vale? Que ahora que lo pienso... Es complicado porque no se va a meter por los tres lados, ¿verdad? Porque para eso, desde aquí tendría que venir una línea. Desde por aquí... Ah... Pues espérate porque esta ya se me ha liado. Ahí está entonces tiene que ir por arriba. Tiene que ir por arriba. Eso es. Entonces... Eso es. ¿Bien ahora? ¿Saldrá o no saldrá? Porque la verdad es que desde aquí no veo nada, tío. Vamos a ver si sale. No sale. ¡Ah, sí sale! Vale, está entrando, está entrando nueve cada. Uf, qué bueno. Este... ¿Qué es lo que pasa? A este no le está entrando, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no...? ¿Por qué ya tiene puesto uno aquí? ¿Y no sale más hasta que lo sale a uno? ¿Es uno a uno? ¿Por qué es uno a uno? ¿Por qué no se puede crear nada, verdad? Vale, ahora voy a quitar esto de aquí. Por la bombilla no se puede crear nada, ¿verdad? Vale, podemos crearla por aquí, ¿no? Porque entonces me lo va a sacar por ahí. Ahí estamos. Ahí. ¿Vale? Y ahora voy a meterlo yo a mano porque si no, no va a empezar nunca. ¿Vale? Ha salido el primero. Usted, déjame salir, déjame salir. Pararle quitando la receta. Ah, bueno. Quitando la receta, es verdad. Vale, ahora... ¿Qué hago yo con todo esto, tío? Vale, un momento... Mételo ahí. ¿Vale? El problema es que esto no empieza a fabricar hasta que no... Va a tardar un huevo, por culpa de esto. Esto tarda... A ver... Esto tarda... 16 segundos... No. ¿Cuánto tarda eso? Ah, no. Tardan 12 las dos. ¿Entonces por qué este está tardando más que el otro? Porque este sí que tiene una cola que este no tiene, ¿verdad? Este tiene la salida bloqueada desde el principio. Es el problema, ¿verdad? Que este saca uno... Aunque esto tarda 3 segundos, no debería bloquearse. Tarda lo mismo. ¿No? Mira tu batería, estás muerto. Debería de morirme, pero no puedo consumir... ¿Veis? No puedo consumirlo. ¡Ahora sí! ¡Ah! Son esas cosas las que tengo que hacer, gente. Zumo. Se hace con electrolito, mira. Se hace con electrolito. Acabo de alargar la duración de la batería. Que no me hacía falta, realmente. El punto de spawn, por cierto, lo puedo volver a poner aquí, ¿verdad? Se puede cambiar, ¿no? ¿O no? ¿Se cambia aquí? No sé cómo se cambia el punto de spawn. Bueno, tengo que meter 99, así que... A ver, ¿qué me falta por aquí? Lo de las... Estas cosas azules y tal, no sé qué hacer con ellas. Voy a quitarlas. Hasta que no sepa qué hacer con ellas. Esto, por ejemplo, no sé qué hacer con esto. Reserve pack, no sé qué hacer con esto. Smash el pack lo voy a dejar aquí también. El transistor también lo voy a dejar aquí. Esto lo voy a dejar aquí. Y el resto... Bueno, vale, yo. Y esto... Voy a llevar... Voy a llevar esto por general. Vamos a hacer varios de cristal o tenemos que hacer más bombillas. Por ejemplo, iluminar aquí. ¿Aquí qué hay? Más terreno, más historias. Hasta que no hagamos 99 de esto... Por cierto, los muros estos se pueden romper. Pero ¿para qué sirve romperlo? No te da pieza. ¿Y la puerta? La misma pieza. Sinceramente. ¿Alguna cosa nueva que tenga? La batería. Y esto. Nada. Pues ya tenemos hecho esto hasta que nos vaya saliendo aquí... Lleva 16. Tiene que llegar hasta 99. O sea que vamos a tenerle paciente. Yo mientras exploraría. Vamos a ir a ver... ¿Cuántas bombillas puedo tener ahora mismo? Chorro, cientos millones, ¿no? Chorro, cientos millones. Creo que 20 es el máximo que puedo llegar a tener. ¿Tengo puesto esto al máximo? Hemos puesto a 10 por minuto. Podría tener todavía a más. Vale, vamos a crear bombillita. Necesito... ¿Ore que lo tengo allí? ¿Puedo pasar por aquí? No sé. Dame un stack. Y... Dos, tres, cuatro. A ver, ¿para dónde vamos? ¿Tengo mapa o algo? No. No tengo mapa. Tengo marcado aquí que me guíe para esto, tío. O sea, fíjate... Tengo puesta... Tío, quítame esto, por favor. A ver, ¿puedo escanear aquí, por ejemplo, esto? Para hacer baterías. Bueno, es interesante. Escánealo. Me dice para acá. ¿Pero para acá toma por culo o para acá cerca? Aquí. Míralo. O sea, que las setas azules siempre están en bichos rotos. Uy, paquito, uy. The tip, murron will grow back inside a planter. Un plantador. Vale, pero no tengo un plantador, tío. ¿Cómo se hace un plantador? Por cierto, ¿podré investigar más ahora que tengo...? No. Necesito research upgrade. ¿Y cómo saco un research upgrade? Tengo aquí a Aria. ¿Qué pasa, Aria? Venga, ahora. Ya tengo aquí a Aria que se va a hacer... El asiento se le va a hacer suyo ya. No sé cómo se consigue esto, tíos. Necesito conseguir un research upgrade. Una actualización de investigación. Chip, un chip. No sé cómo se consigue eso. Aquí en el mapa no me dice nada. Ah, vale, pero me dice que la estación 3 ya la tengo iluminada. Luego tengo una estación 4 arriba. La 1 la podía buscar porque la 1 está cerca de la 3. Está un poquito más arriba a la izquierda, por así decirlo. Podríamos aprovechar la línea que hemos hecho con la 3 para alargarla más y llegar seguramente a la 1. ¿No? Mira, aquí hay miel. Pick up. Uf, lo he conseguido coger sin que me muerdan. Vale, 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 vale. Ah, vale, pero no puedo hacer línea. Ya no me deja. Ya no me deja. Tengo que meter más power que no me nago en eso. Esto de online. Respond por offline. Ah, vale. O sea, siempre voy a... A ver, aquí tengo un backpack. ¿Esto por qué? Oye, aquí tengo 4 cables. Eh, aquí tengo otra. Aquí hay un empleado promocionado que está con setitas también. ¿Y si sacas de un cofre necesario una cinta? ¿Cómo? ¿De un cofre? Mira, aquí hay más setas y tal, pero bueno, las voy a coger todas. ¿Que de un cofre? ¿Cómo? No entiendo. Ya las tienes. Estás en el cofre donde guardaste lo que no querías. En el cofre guardé un... A ver. ¿Un criadero de setas de estos? Research Pack 1. No, tiene que ser un chip. Tiene que ser un chip. Y Foreign Scrap. No, tiene que ser un chip. Y la miel no sé para qué sirve, la voy a dejar aquí, ¿vale? Un momento. Vale, tengo que aumentar aquí el power. Voy a aumentarlo al máximo porque total... Me da exactamente igual. Ahora mismo ya puedo tener 23. No, creo que es. 23, 28. 28. O sea, ¿hasta cuántas van a subir? A ver... Si subo a 16 por minuto son 37. Y he subido a 40 y pico, o sea que... Lo que pasa es que como no pueden generar tantos, llega un momento que se estabilizará. Veremos a ver cuánto es, ¿vale? Estoy ya en 37. Hostia, ¿esto qué es? Fast Travel Point. Offline. Viaje rápido, ¿qué dices? Ahora me mola. Voy a ponerle a luz. Me molaría hacer eso. Necesito más cristal. Conecto de la estación 5. Conecto de la estación 5. Ah, vale. Tengo que conectar a la estación 5. Fruc. Ok. Bueno, lo dejamos ahí, ¿vale? Aria, quieta. Me va a dar que la parió. Se me está subiendo detrás, tíos. Ah, Aria. Aria. Quieta. Esta gata me va a ir a mí que no me va a aprender. Le gusta más escalar que la hostia. Por cierto, aquí para… Ah, ¿puedo salvar en cualquier momento? Paco 1. ¿Puedo salvar? No me deja. Autosave. Sobreescribir. No, yo quiero Paco 1. Ah, no. New save. Aquí. Save slot 1. Pero no me deja poner el nombre. Voy a llamarle Paco 1. Por favor. Que no es Paco 1, pero bueno. ¿Y qué es lo que salva? ¿Salva en el momento? Sí, salva en el momento. Salva en el momento. Vale. Pues vamos a hacer una pausa técnica por aquí. Gente de YouTube. Espero que os esté gustando el teatro. Lo continuamos el próximo día. Vamos a ver de dónde me carga porque no tengo ni idea. Vamos nosotros a hacer otras cositas. Os mando un besote. Espero que os guste. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.